La Tercera República ya está aquí. Lo digo por si alguno no se ha enterado todavía. Y lo digo también por las reticencias en decirlo a las claras de tantos opinadores, columnistas, directivos de programas y tertulianos. No acaban de rematar en sus pronunciamientos. Amagan, llegan hasta la línea roja, nunca mejor dicho, pero no la cruzan. El único que se ha acercado ha sido Mister X, famoso por recibir aquel, váyase señor González. Y claro, con la corrupción y el saqueo de España que había ejecutado, amén algunas otras cosillas de las cloacas del Estado, pues se fue. Pues este buen señor, que ya está por encima del bien y del mal, está forrado, que es la obsesión de todo buen miembro de la progres. Y no paran hasta que lo consiguen. Se expalló hace un par de días con lo de la republiqueta, del tándem Sánchez-Iglesias que tanto monta. Claro que es lo que se lleva, no señalar por si acaso, cosa que ni de lejos hacen los de enfrente. Señalan, y señalan, y señalan. Que no es que de este modo algo quede, es que queda todo. Y a su favor, por supuesto. Bueno, pues a lo que íbamos. La Tercera República ya está aquí, entre nosotros. Y vita y coleando. O sea, haciendo de las suyas, pues el camino se lo sabe de memoria. Y en eso está. Por señalar algunos detallitos, que es lo que más me gusta. El acoso y derribo del rey, y lo que conlleva, la monarquía. Lo hicieron con Alfoso XIII, cumpliendo las amenazas que le hicieron en su misma cara. Lo han hecho con Juan Carlos I, llevándole a dejarse engañar, y lo han conseguido. Y lo están haciendo con Felipe VI. Con todo descaro, si van a poder con él, está por ver cómo se comportan las demás instancias. Señales hay de que muchos de sus miembros están perfectamente por la labor. Son de los suyos a muerte. Acoso y derribo de lo que queda de la Iglesia Católica. Que tampoco es tanto. Aparte que muchos de sus jerarcas están por la misma labor. De hecho, estos del gobierno, de la polis, han profanado un cementerio católico en suelo de toda una basílica católica, y les han dejado hacer. Han anunciado que ese mismo cementerio católico lo van a convertir en cementerio civil. Y da la impre de que se callan. Y han anunciado también, que van a echar de allí a toda una comunidad de benedictinos. Católica, por supuesto. Que será todo casualidad, o que se lo deben haber merecido. Porque como ha declarado un cardenal católico español, el abad había dicho alguna que otra palabra de más, según su buen criterio. A favor del gobierno que los aplasta. Sí o también. Acoso y derribo de la unidad de España, que no creo que necesite de muchos comentarios. Pues está hecha unos zorros o zorras. Toda la progres va por ello nuevamente a muerte. Lo llevan en sus genes. Acoso y derribo del poder judicial. Judicial en columna Campomani, de feliz memoria. Que se están quedando en nada de los pobres. Bueno, no son nada pobres, por cierto, pero de algo hay que vivir. O bien siguen en la siesta y en la senda de la ensoñación. Quedarse traspuestillo. Como decía mi Santa Madre, que en la gloria está, o bien se han pasado a la que manda y paga. Y paga bastante bien la verdad. Sin un poder judicial apesebrado, aconejado y sin dignidad, no podrían hacer todo lo que hacen. E irse de rositas. En este mismo horizonte, esto que añadir, el acoso y derribo de los ejes sobre los que han construido siempre la justicia si pretendemos que lo sea y la siga siendo, salvadas todas las deficiencias que toda buena obra humana conlleva. Y esos ejes eran, que ya no son ni de lejos lo justo y lo bueno, objetivamente hablando. Con el voluntarismo, excervado de la voluntad de los gobernantes, o sea, con el positivismo jurídico, se acabaron los remilgos a la hora de hacer leyes porque no hay que confrontarlas con nada objetivo, es decir, con nada real. Esto es así porque lo digo y lo mando yo. ¿Qué pasa? Acoso y derribo, puro saqueo de las arcas públicas. Por tres veces gobernando, ¿lo adivinan? Ahora no envían el oro a Moscú, simplemente se lo quedan, es todo más sencillo y más lucrativo. ¿Dónde va a parar? Acoso y derribo de las sociedades intermedias, que vertebran la sociedad, arrasando con todas, sindicatos, asociaciones, espacios educativos, especialmente crueles contra la familia, la célula básica de la sociedad, hasta que la progreso sea impuesto. Y la persona humana, con lo que trae consigo de dignidad y derechos, familia y persona, que son anteriores a cualquier gobierno por democrático que sea. Hay que matarlas. Y las matan, claro. Y todos más indefensos cada vez. Acoso y derribo de la lógica, el sentido común, la semántica, la moral y cualquier otra cosa que puede oponérsele si se conservan vírgenes y en estado puro. En el mundo de la progreso, pocas palabras siguen significando lo mismo que hace 40 años. Así estamos. A todo esto, las FICSE, a callar si no cobran. ¿Por qué los que reclaman democracia para conseguir el poder, societas, comunistas, masones, en cuanto lo tienen, que para eso lo reclaman, en caso contrario, nunca legarían a él, lo administran? Como lo que son, unos tiranos, de tres al cuarto, que empobrecen a todos mientras ellos se enriquecen y que se ríen de todos mientras todos lloramos al ver en lo que nos han convertido. Unos corderitos, que en contener pitanza, ya están bien. El problema, es que son tan rapaces, estos de la progreso, que dentro de a poco, también nuestra pitanza se va a acabar, y allí, será el llanto y el crujir de dientes. Podría seguir, pero creo que con estas pinceladas, está bastante bien retratada la republiqueta, que nos gobierna y desampara, es más, nos persigue sañudamente. El problema se aliviará bastante si hubiese oposición, pero no se le puede pedir peras al hormo, y menos aún pretender que muerda la mano que les da de comer. ¿Cómo va a oponerse, ya que el que vive en y del mismo sistema? Un sistema corrupto y corruptor, vendaz y rapaz, inhumano y cruel, vomitivo y vicioso, hasta ser reconocibles como personas, sus miembros y sus instituciones como humanas. Todos están y estarán en lo mismo mientras sigamos sosteniendo el sistema, que ya se ve lo que da de sí, de cara a nosotros. Claro que Sarna, con gusto no pica.